Vamos a abrir este segundo bloque, como les decía, con casos de persecución a ciudadanos en Venezuela con estrategias de acoso digital. Patricio Peralta, bienvenido de vuelta. Cuéntanos de qué se trata esto. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística publicó un reportaje que da cuenta lo que comentabas, que varios ciudadanos venezolanos han atravesado un hostigamiento en redes sociales únicamente por ser veedores de los comicios de junio, señala este medio, también líderes políticos, líderes comunitarios y sociales. Y nos presenta la historia de Raúl, nombre protegido, que tres días después de las elecciones recibió mensajes como te están buscando y tienes que irte del país de números desconocidos y que incluso le provocó tanto miedo, eran muy insistentes que tuvo que votar su teléfono celular. Aunque no participó en los disturbios postelectorales, Raúl terminó encarcelado tras ser víctima de una campaña de acoso digital vinculada a miembros del Estado venezolano, según el medio. Publicaciones como estas que vemos aquí, en las que se ve su fotografía, nombre, número de documento, figuraban junto con otros hombres y mujeres en una imagen en grande que dice Se Busca. Esta imagen difundida ampliamente en redes sociales, pues tanto en Facebook, Instagram, Twitter, AhoraX y también en plataformas como Telegram. Pero también apareció sus nombres en grupos de WhatsApp de miembros del oficialista Partido Socialista Unido Venezolano. Aparte de eso, también en canales de difusión en Telegram como Casa Guarimba, donde ellos se dedicaban a exponer precisamente a los opositores y que se creó días después de estas elecciones. Al momento, señala el medio, ya fue eliminada este canal, pero no es el único que se dedica precisamente a difundir los datos, la información personal de estas personas. Como Raúl, decenas de jóvenes, dirigentes sociales, políticos, opositores o civiles que tuvieron que estar conmovedores en estas elecciones han sido expuestos digitalmente. Esta campaña se habría desarrollado con interacciones entre actores estatales y el esfuerzo colectivo de Doxing. Así se llama o así se le domina y es el término técnico para referirse a la difusión de información personal sin su consentimiento. El medio señala que esta estrategia se lleva a cabo mientras el gobierno continúa con su operación TUNTUN, como ha llamado a esta campaña de detenciones a sus opositores. Y siguiendo, Pato, con el uso de las nuevas tecnologías, bueno, vamos hasta Estados Unidos, donde el New York Times publica un artículo sobre la injerencia extranjera a las elecciones presidenciales a través de las plataformas digitales. Así es, y lo hace con este artículo que dice que Rusia, China e Irán interfieren en las elecciones de Estados Unidos, en el que dice que la influencia extranjera en votantes estadounidenses se ha vuelto más sofisticada y cada vez más difícil de rastrear. Según el servicio de inteligencia, Rusia pretende apoyar la candidatura de Donald Trump, mientras que Irán pretende hacer lo mismo con la candidatura de Kamala Harris, mientras que China no tiene un preferido, pero forma parte de esta campaña de desinformación. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de grupos de mensajería, redes sociales y otras plataformas. Pero según el medio, el contenido que difunden es cada vez más específico. Es decir, no lo distribuyen al azar, sino eligen un estado, un distrito en particular, y grupos étnicos y religiosos específicos para difundir este contenido. Y lo que está impulsando este tipo de estrategias, llamémoslo así, pues es la inteligencia artificial. Mientras que, señale medio, los gigantes tecnológicos han abandonado sus esfuerzos por combatirla. Y precisamente para luchar contra esta desinformación, existe el Centro de Participación Global, que forma parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque no es tan conocido. El medio político señala que este centro ahora está bajo amenaza, no por o desde las capitales extranjeras, sino desde los pasillos del Congreso, quien tienen la última palabra para saber si continúa o no su trabajo, porque a finales de diciembre expira la autorización que les emitió el Congreso para que realicen esta labor en el que identifican precisamente toda esta desinformación que se genera en las diferentes plataformas. Y aunque senadores bipartidistas tratan de mantenerlo, pues colegas republicanos se ven escépticos a este trabajo y aún no saben si deciden votar a favor o no de esta autorización para que continúe con su labor. Y dependerá finalmente de los resultados de noviembre, pues cuál será la mayoría que tenga la Cámara de Representantes. Y pues ahí se sabrá si se continúa o no con este trabajo. Vamos a cerrar entonces la revista de prensa ahora con otro tema que nos convoca y que es la situación humanitaria en Gaza, que es de la que hablamos constantemente en nuestro noticiero, porque en medio de apagones el medio The Guardian cuenta que los rescatistas no pueden realizar su labor. Así es, este medio británico informa que Israel ha bloqueado sistemáticamente las redes telefónicas y de Internet en el enclave palestino. Este problema ya venía sucediendo, pero civiles, trabajadores humanitarios, personal de salud y periodistas han denunciado que esta situación está empeorando. En el caso del personal de salud, por ejemplo, Raja, una farmacéutica, alertó que en el último ataque en Veid Laja, donde murieron al menos 40 personas, no pudo contactarse con los hospitales cercanos, por lo que las ambulancias no pudieron llegar a ayudar a los heridos. Lo que más duele es la sensación de impotencia. Si hubiera habido una ambulancia, la mayoría de ellos estarían vivos ahora, señaló. En cuanto al trabajo periodístico, no pueden informar o informan con retraso de lo que sucede en la franja de Gaza. Pese a la crisis humanitaria cada vez más aguda, Middle East Eye recoge la última decisión del Parlamento israelí que aprobó leyes que prohíben a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRRA, operar dentro de Israel y los territorios palestinos. Lo hicieron con el respaldo de 92 legisladores frente a 10 que votaron en contra. La primera ley dice que la UNRRA no puede gestionar con ninguna institución ni proporcionar ningún servicio en Israel, mientras que la segunda ley se trata de que ningún funcionario o organismo israelí puede contactarse con la UNRRA. Varios ministros de Asuntos Exteriores de siete aliados de Israel condenaron esta medida y el medio recuerda que los servicios de la ONU se han visto gravemente interrumpidos por los ataques de Israel. Al menos 188 instalaciones, incluidos refugios, escuelas e instalaciones médicas han sufrido daños por los ataques israelíes. Una noticia lamentable y también una descripción de lo que está ocurriendo ahí que nos parece mejorar con el paso de los días. Gracias. Gracias, Pato. Nos encontramos mañana. Ya nos vemos.